Cura, cura, mi voz está Cura, cura, ¿como dónde está ya? Cura, cura, ¿como dónde está? Ya voy a cantar, ya voy a cantar Hoy pude Cura, cura, ¿como dónde está? Cura, cura, ¿como dónde está? Cura, 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 ¿como dónde está? Cura, cura, ¿como dónde está? Cura, cura, ¿como dónde está? Cura, cura, mi voz está Cura, cura, ¿como dónde está? Cura, 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 cura, ¿como dónde está? Cura, cura, cura... ¡Gracias!